Yo subrayaría algunas cuestiones. Más de 20 años lleva esperando la ciudad una solución para ejemplar. Por tanto, hoy deberíamos poner en el almaraque, hoy puede ser un gran día, hoy empezamos algo importante. Lo otro porque hay varios ejemplos en la ciudad, recientemente los medios veían que ya informaba y sobre que efectivamente ya parece que llega al final algunos puntos negros en esta Sevilla nuestra de proyectos o bien por la crisis mundial o bien antes, por situaciones de controversia en torno a la propiedad, litigio, etc. Pues todos tenemos en la cabeza, ¿no? Marqueta, Cuarta Carmona, determinado tipo de sitios en donde hace muchos años que los sevillanos llevamos pasando y diciendo, ¿y aquí qué van a hacer, no? Bueno, pues este desgraciadamente era uno de esos sitios de aquí qué va a pasar y aquí qué van a hacer, ¿no? Bueno, durante muchos años los que han hecho que pasara algo pues eran, en este caso los placeros, eran los agentes del mercado que le ha dado, ha seguido dando vida y servicio a los vecinos de todo este entorno, pero que evidentemente esperaban que la Ciudad y el Ayuntamiento hubieran resuelto esto mucho antes. Tanto yo creo que hoy es hora y toca a nosotros, a los que en este momento tenemos el Gobierno, de pedirle disculpas por tantos años de retraso a los que han padecido un inmueble muerto y ningún proyecto detrás, ¿no? Yo creo que estas cosas no deberían pasar si tuviéramos una Administración más deligente, con más capacidad, más proactividad, iniciativa, liderazgo y capacidad para buscar proyectos públicos privados que pongan en valor materia prima que tenemos, ociosa o patrimonio muerto, como a mí me gusta decir en la ciudad, patrimonio muerto, que convertido en este caso y puesto en valor significa economía, empleo y actividad. Patrimonio tiene que ser igual a generación de actividad, ¿eh? Veinte años y ahora, pues, como lo decía en este caso, el director de esta empresa, ¿no? Cuatro meses, no lo has dicho tú, ¿no? Bueno, yo creo que no viene mal, tomen nota, sobre todo por aquello de que la agencia de organismos probablemente sea uno de los departamentos administrativos más del Estado, desde el punto de vista de la gestión de sus competencias en cuanto a calazos, en cuanto a trámites, pues, le tenía que llegar a cambio un día en donde no fuese, en este caso, su responsable político directo, sino alguien de fuera, que viene a hacer una inversión, no poco, 10 millones de euros, y que efectivamente felicita al equipo, en este caso técnico, felicita a los funcionarios de la gerencia por una gestión diligente, desde que se define, en este caso, qué se quiere hacer, se pone en los medios y se acredita, ¿no? No se viene, se hace una foto y se dice, ¿cómo hace esto? No, no, se pone en los medios y se acredita con solvencia y se resuelve, en este caso, las controversias técnicas con rapidez, de manera que se puedan otorgar las licencias y tengamos ya prácticamente en marcha la actividad. Yo lo quiero destacar también, lo de los 20 años y lo de la felicitación, en este caso, a la diligencia y a la gestión de mis cuatro patrones para desbloquear este proyecto, porque el término desbloquear, sabéis que se puso muy, 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 muy famoso, en este caso, el desbloquear, ¿eh? Yo creo que desbloquear también es una gran responsabilidad de los responsables, nunca mejor dicho, desbloquear cosas que pueden generar efectos muy positivos, ¿no? Y yo estoy satisfecho, estoy satisfecho del desbloqueo de esto, estoy satisfecho de, en este caso, la puerta a la carne, estoy... Porque en esta zona, en esta zona, muy importante para la ciudad y central, se va a producir una reactivación económica y de vida enormemente grande, en muy pocos metros cuadrados, lo vamos a ver, ¿eh? Son dos inclares que van a generar, sin duda, un efecto enormemente positivo para todos los barrios de San Bernardo, para toda la zona y, bueno, pues, son dos motores económicos que estoy convencido en términos de empleo, no se ha dicho aquí, pero la instalación deportiva puede estar en torno a las 50 puestos de trabajo, también, ¿no? Bueno, pues, ese elemento, más, lógicamente, la fijación de empleo que supone el mercado en sí mismo, más todo, efectivamente, al valor de equipamiento, la infraestructura que se genera en el entorno, con el apartamiento, etcétera, va a favorecer a toda esa banda de negocio que tienen ahí y a los que puedan surgir, porque, como saben, en esta zona, evidentemente, hay espacio y hay, digamos, lugares locales que no han tenido ese tipo de acción, una zona muy apagada, con muy poca actividad, ¿eh? Y, bueno, pues, que necesitaban los criterios de apoyo. Bueno, yo creo que...